Hola que tal, muy buenas tardes, soy el ingeniero Edgar Josué Rubio Casillas Bueno, mostrando avances este fin de semana de uno de los equipos que se quedará trabajando aquí en nuestro taller Bueno, ya trae una electrónica completamente diferente, ya estamos utilizando motores que cuentan con su driver La caja de control no tiene más que su fuente, la tarjeta de interfaz, el control THC Y un solo driver, que es el que mueve el eje Z Bueno, ya estamos personalizando las cajas de control, su botón de paro de emergencia El software que utilizamos es el MASH-3 Y la máquina tiene desplazamientos de hasta 45 metros por minuto Vamos a probar, ya está La máquina trabaja perfectamente bien, yo creo que en un par de días ya la estaremos trabajando en cortes A este equipo se le instaló una antorcha mecanizada, la mayoría de los equipos se le instala una antorcha manual Bueno, se desempeña la electrónica muy muy bien Y pues mostrándoles un poquito de los avances y el taller que tenemos Este es, como les comentaba, este es un equipo que se va a entregar a una localidad aquí cerca Y pues disculpen un poco el desorden ya que hemos estado trabajando arduamente para poder satisfacer en tiempos para nuestros clientes Estos dos equipos que tenemos aquí, uno es de unas dimensiones mucho más grandes de lo normal El cliente nos lo ha solicitado así Estos dos equipos se van a instalar en Sinaloa Tenemos otros dos equipos en proceso, uno para instalar en Colima Otro en Chiapas Y tenemos otro pedido de otros dos equipos para instalar en Monterrey Bueno, este es nuestro pequeño taller Soy el ingeniero Edgar Josué Rubio Casillas Y mostrando los pequeños avances de esta semana Saludos y hasta la próxima